Vos amás sus ojitos celestes y él te ama a vos y guarda todos los regalos que le haces. Se llama Benjamín Rojas o Pablito. Y a vos, ¿qué te gusta? Eso que está ahí en... Ah, esto lo mandaron de Israel justamente. ¿Esto? Y esto de allá atrás también. A Felipe le mandaron un coso de boca. Y a Camila uno de... Con amor de Bar. Le mandó de Israel esto. Es como si fuese un rompecabezas nuestro. Bar, mirá lo que está mostrando. Espero que lo vea. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora. Guardan todo lo que les regalan. Ah, está roto. Bueno. Este es un premio que ganamos en Ecuador. Mirá. En Ecuador nos lo dieron bueno. ¿A qué? ¿A mejor banda? No, este... A chicos muy buenos. Ahora no me acuerdo. ¡A chicos muy buenos! Per play. Guardan todo lo que les regalan. Ahí abajo. ¿Qué más? Sí, guardamos todo lo que podemos. Guardar los mates que nos regalaron también de Israel. El de Boca, el de Finanza. Yo obviamente me lo llevé a mi casa. Nos quedamos con cosas acá. Llaverito. Duerme cuando puede. Entre escena y escena. Él te cuenta todo esto y te muestra su camarín. Vos dormís. Me han dicho que Felipe y vos... Felipe me dice que no, que es mentira. Que vos y Felipe son los que más duermen entre escena y escena. Sí, sí, yo duermo bastante. Sí, 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 duermo bastante. Hoy estaba pensando en venir a dormir ahora en este momento. O sea que nosotros te vinimos a molestar en el momento justo. No, y lo que pasa es que cuando terminás de comer, viste que te agarra así. Te agarra. Te agarra y decir, bueno, no tirar. Ahí tenemos nuestro plan colgado. Entonces, muy cómodamente desde la cama podemos observar cuánto tiempo podemos dormir. O sea que te relajas bastante en este lugar. Sí, 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 está bueno. Y si no te vas enfrente, no sé si te mostraron ya. A mí nos mostró. La cama, ahí nos cambiamos. Traemos un poco el camarín. Bueno, ellos no están nunca. Televisor, el equipo, tenemos acá la mano de Felipe con el charro can roll fotocopiada en el corcho. Ahí la podemos ver. Más hacia la izquierda tenemos nuestros cuatro estantes. Acá están las fotos imitando, el de Luzana, el mío. Sí, acá tenemos toda la comida. A cargo de Florencia. La mesa que es un desastre porque acabamos de comer. La llave del auto de Macana. No sé qué más. Es esto. Este es nuestro aguantadero.